Música 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 Un Dos Comidas andas Y tres Prevención El servicio de CODIVU Tiene cada Desgaste un servicio alimentario Que va a proveer los alimentos A todos los niños En este sencilla Por ejemplo atribuye 56 niños A ver, ¿cuál es la vaca ahí? ¿Qué más le ponemos a ese? A ver, ¿qué más tiene el color? ¿Eh? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¡Marcelo, Marcelo, aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!